Receta para hacer recaudo de especia. Origen Yucatán. Rendimiento 3 cucharadas. Preparación 15 minutos. Cocción no requiere. Dificultad difícil, costo medio. Los ingredientes son 4 hebras de azafrán, media cucharadita de sal, una cucharada grande de orégano seco asado, 4 clavos de olor asados, una raja mediana de canela asada, un cuarto de cucharadita de pimienta negra asada, 15 dientes de ajo asados, 2 cucharadas de jugo de naranja agria. Procedimiento 1. Mezcle el azafrán con la sal y todos los ingredientes asados. Muélelos en molcajete o molino hasta obtener una pasta. Al final, integre bien el jugo de la naranja agria. Si no lo utiliza de inmediato, guárdalo en un recipiente hermético. ¡Gracias!